¡Hola! Bienvenidos a Cosas de Casa. ¿Cómo estáis, mi querida familia? Hoy vengo directamente a enseñaros una bandejita de embutidos. Vale, ya sé que es un clásico, que es un básico, pero es que la verdad me apetecía un montón enseñároslo para también aportar esas ideas que a lo mejor nos hace falta para completar en una mesa. Para mí es indispensable en cualquier mesa de celebración. Entonces, por eso os lo traigo, porque a veces en las cosas más sencillitas está lo más rico. Entonces, bueno, pues si no se os ocurre qué otra bandeja poder para llenar esa mesa, pues aquí tenéis una, que como os digo es un básico, que podéis utilizar en cualquier ocasión. También podéis dejarlo hecho con antelación, pero también os digo que lo tapéis así, para que no se seque el embutido y que quede perfecto a la hora de su consumo. Bien, pues aquí tengo una cuñita de queso, como veis, esta también es de oveja curado. Bueno, aquí tengo unos piquitos de pan, cabecero de lomo o lomo, un poquito de jamón y chorizo al gusto. También lo mismo, embutido que tengáis a mano, que más os guste, lo que os gusta a toda la familia. Podéis usar el que queráis vosotros. Vale, pues a mí lo que me gusta siempre es comenzar por el centro. Entonces, voy a ir colocando del centro hacia los extremos. Comienzo con el jamón, así, lo voy poniendo en el medio. Pero bueno, esto ya también os digo, cada uno en su casa, vais viendo lo que más os gusta, cómo os apetece ponerlo, etc. Yo estoy aquí, como os digo, para daros un montón de ideas en estas fechas, para poder usar estos días, pues no sé, para compartir con la familia, para hacer buenas mesas, etc. Ya sabéis que yo lo hago con todo el cariño, como siempre. Y ya que estoy aquí, quiero agradeceros vuestro cariño, vuestras palabras tan bonitas, que me decís siempre en los comentarios, que estoy súper contenta. Y a mí, y a mí, también me dicen cosas bonitas. Claro que sí, a ti también, cariño. Y siempre, y siempre os lo digo, y bueno, se lo digo a mi familia. Digo, tengo la suerte de tener los mejores suscriptores del mundo. Vamos, hombre, estamos encantadísimos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que os agradece. Hay veces que me viene mi familia y me dice, mamá, ¿qué te pasa que tienes sonrisita? Digo, porque estoy escribiendo con mis amiguitos, con mi familia virtual, ¿verdad? Y hay veces que se me empañan los ojines, precisamente también por eso, pero de la emoción que me da. Bueno, pues como veis, aquí he puesto las lonchitas de jamón, unas lonchitas de cabecero. A continuación, voy a ir poniendo chorizo, así, como veis. Y vamos cubriendo toda la bandeja. Desde aquí quiero daros todo mi ánimo y apoyo para estas navidades. Entonces, lo paséis en familia o lo paséis con la familia más cercana en casa, porque tenemos que disfrutar. Todos tenemos derecho a sentarnos en una mesa, a disfrutar estas navidades. Y lo importante es que os cuidéis muchísimo, que es lo importante, valorar la salud. Y si no se puede comer en estas ocasiones, habrá tiempo para comer con toda la familia, hacer celebraciones, etc. Lo importante, como os digo, es eso, que os cuidéis y para poder seguir celebrando juntos muchas celebraciones o muchas ocasiones. Bueno, por aquí, como veis, ya estoy poniendo el queso, que era una cuña, era grandecita. Entonces, bueno, pues lo he cortado así en triangulitos, como veis, porque es un bocado muy apetecible. Y bueno, pues así de ración está muy bien para comer. Bueno, por aquí ya la termino ya con vosotros. Ha sido prácticamente una receta en directo, como veis. En tiempo exprés. Sí. Y ahora a mí me gusta poner unos quillitos. Si tenéis una bandeja un poco más grande, podéis ponerla más abajo. Lo que pasa es que me gusta llenarla un montón. Entonces, bueno, pues me gusta poner por aquí abajo así para ir acompañando a este embutido. No os preocupéis ni el orden ni cómo quede colocado, porque va a quedar súper bonita. Os iré dejando, si queréis, estos días, porque estaba pensando que como hay mucha gente nueva en el canal, si queréis, entre que ponga un vídeo y otro os voy haciendo, podemos, si queréis, os voy poniendo vídeos de las navidades pasadas, en las que os enseño varias recetas, y así podéis ir viéndolo. Bueno, pues así de súper bonito ha quedado ya nuestra bandejita de embutidos. Os voy a separar un poquito de esto para enseñároslo. Y así que lo podéis ver bien. Mi familia tiene muchísima suerte, porque es que les tengo a todos aquí esperando este momento. Pero claro, es que ellos están comiendo todos los canapés, todas las tablas, todos los platos que hago y todas las recetas por duplicarlo, porque lo están comiendo ahora y luego cuando llegue navidades, en todos los días especiales también lo van a comer. Y tú también. Y yo también, sí, desde luego. Bueno, pues ahora voy a acercar la imagen para que lo podáis ver mejor de cerca. Bueno, y como os decía, simplemente mientras que hablaba un poquito con vosotros, nos hemos hecho una bandejita de embutido. Fijaos que es grandota, que llena un montón en la mesa, y es una cosa que gusta a todo el mundo. Bueno, bueno, no, 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 no. Bueno, esta ya me la llevo. No, 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 que no, que no. Que sí. ¿Siempre me tienes que robar? Sí. Bueno, tú sal, que ya tienes que salir, que ya el otro día dijiste algo. Ya saldré. Te están esperando. Ya saldré. Vale, vale. De momento, como luego ya salgo. Qué bien. Bueno, no, porque espera. Ahora. Que me quede bonito, hombre, que lo vean chachi, así. Podría haber cogido las que te han sobrado, pero no, quería coger esa. Me querías robar, ¿verdad? Bueno, bueno, a lo que vamos. Como veis, lo que os decía, que es una bandejita que vais a poner en la mesa, os va a llenar un montón, y son ingredientes que gusta a todo el mundo, y súper fácil y rápido que le hemos hecho. Bueno, pues desde aquí os agradecemos un montón que estéis con nosotros un día más, que nos vemos muy prontito para poder seguir dando más ideas, y lo he dicho, que muchísimas gracias, que si sois nuevos, quedaros, veremos más recetas, más compritas, más cositas, como siempre, y desde aquí os mandamos un besito muy fuerte para todos. Hasta luego.